Hola, buenas noches, mi nombre es Sandra, estoy hablando desde El Hoyo, bueno, para comentarles al día de hoy, lunes 15, cómo está la situación acá en nuestra localidad, El Hoyo y el resto de la Comarca Andina, Lago Puelo y Epuyén, después de los incendios que tuvimos el martes pasado ya una semana, podemos decir que los focos, si bien están mucho más atenuados y calmos y contenidos por las diferentes brigadas que vinieron de otras partes del país, siguen inactivos y se sigue actuando sobre ellos, por lo tanto seguimos en alerta porque el clima no nos favorece ya que estamos teniendo días de calor, de sol y hoy particularmente también durante la tarde hubo mucho viento. De hecho, ahora, durante la tardecita de hoy, en el acceso al lago Epuyén, hubo un nuevo intento de incendios, hubo un foco de incendios que se sabe fue intencional, este incendio tomó un pinar que hay por ahí cerca y bueno, afortunadamente, al haber tanto personal de brigada se logró controlarlo a tiempo, pero así estamos viviendo estas horas acá en esta zona de la comarca con mucha alerta, con mucho miedo porque sabemos que estos incendios ya tienen todos los indicios de ser intencionales y realmente los estamos sintiendo como atentados porque los incendios del martes pasado fueron producidos en simultáneo prácticamente siete focos en simultáneo en lo que es distribuidos en lo que es la cordillera sobre la localidad de El Hoyo y de Lago Puelo. Como resultado de esto, se incendiaron miles de hectáreas de bosque nativo y también, bueno, como ya todos sabemos, gran parte del país lamentablemente tomó conocimiento de esto porque se incendiaron más de 300 viviendas y de hogares familiares, ¿no? Con lo que implica en esta zona principalmente que no son solamente casas sino también granjas con animales, galpones con herramientas de trabajo y bueno, toda mucha pérdida material además de lo que es el bosque nativo. Bueno, como consecuencia de esta gran tormenta de fuego que tuvimos, se quemó todo el tendido eléctrico que está instalado sobre la ruta 40 entre las localidades de El Hoyo y Lago Puelo, por lo que, bueno, desde el martes pasado que estamos sin energía eléctrica y se estima que vamos a estar así una semanita más y bueno, también en ese momento y el día siguiente, el miércoles siguiente del incendio estuvimos sin gas porque habían cortado este servicio ya que explotaban nichos de gas durante el incendio, estaba muy peligroso y tampoco tuvimos agua porque se quemaron cisternas de agua, así que estuvimos sin los tres servicios esenciales durante al menos tres días, sin luz, sin agua y sin gas. Pero bueno, gas y agua se restablecieron y seguimos sin luz. Lamentablemente, así estamos en estos momentos y estamos en la previa de lo que será mañana justamente en Rausen, la capital de nuestra provincia, van a volver a sesionar en legislatura para tratar el proyecto de zonificación minera entregado por el gobernador Mariano Arcioni, así que bueno, en lo que es todas las principales ciudades de Chubut, ya hubo hoy manifestaciones en contra, pidiendo y exigiendo que se retire ese proyecto de zonificación minera y que se trate y apruebe sin ninguna modificación como sucedió ya en el 2014, la iniciativa popular presentada por la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses y que está firmada y avalada por la firma de 30.916 personas de nuestra provincia. Bueno, hasta ahora estos son los datos, les agradecemos a toda la gente de Radio Giramundos, del colectivo Giramundos de Mendoza por acompañarnos y por querer difundir, interesarse en difundir lo que estamos viviendo en esta zona de Chubut. Un saludo a todos.